Avanza la versión número 15 del torneo Cabellos de Plata, realizado en el barrio La Graciela. Estamos en la novena fecha y hasta el momento pues estamos bien, mucha acogida de gente, mucho público y vemos que ya hay un puntero en la tabla de posiciones. Va punteando el equipo a Soportul, va de primero con 23 puntos y ahí lo va siguiendo un poquito el equipo de Zarzal. El torneo Cabellos de Plata es destacado a nivel regional por ser un espacio familiar. Pues aquí como siempre, esto es como es un torneo familiar porque a pesar de la categoría tiene también mucho nivel, entonces el torneo ha sido muy bueno. Es un torneo familiar donde viene todo el mundo a disfrutar con sus familias, con sus hijos, con sus nietos y ver sus padres y sus abuelos de pronto jugando todavía, eso es placentero para todo el mundo. En el ejercicio de 15 años realizando el torneo, la comunidad del sector de La Graciela se han dado cuenta de lo importante de la práctica deportiva en personas mayores. El deporte es importantísimo y ya una edad donde todo el mundo quiere de pronto el sano esparcimiento, este es fundamental. También aquí tenemos dos escuelas de formación para que los niños también se recreen a través del deporte y sacar de esos espacios a todos los jóvenes y ahora las personas, digámoslo así, ya en la categoría de más de 50 años. Como siempre yo realizo una invitación cordial a todas las personas del municipio de Tuluá, aquí viene mucha gente de Zarzal, de Trujillo, de Río Frío, de San Pedro. A que vengan y se hagan partícipes, este es un gran torneo como siempre, nosotros apostando al sano esparcimiento de todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!